Hola Sagitario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de qué es lo que está viniendo hacia ti. Sagitario, al final de esta lectura te voy a comunicar algo, así que por favor quédate hasta el final de esta lectura. Y bueno, y si no, pues nada. Sagitario, espero que estéis súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero poder darte una lectura llena de buenas noticias, buenos augurios y lo que vamos a hacer, como siempre, es dejar que hablen. No voy a guiar esta lectura hacia ningún ámbito que digamos, te voy a dar las lecturas, todas las que pueda. Y bueno, vamos allá. El 2 de copas, bueno, yo he dicho que no iba a orientarla hacia ningún lado, pero se está orientando sola. El 2 de copas, 1 de espadas, vamos allá, 2 cartitas más, 5 de bastos, bueno, una más, para ver si uno es sagitario, gracias. El 2 de copas, el caballero de bastos, bueno, pues, signo de sagitario. Aquí tenemos unas energías de igualdad, quizás aquí teníamos una persona a la que tú querías, como a ti mismo, a ti misma, como vamos a decir que era una energía compartida bastante buena y que tenemos aquí una situación muy buena. O sea, algo había nacido, algo, vamos a decir, una emoción y esto perfectamente puede ser un amigo, un hermano, lo que sea esto, ¿vale? Esta conexión dependía de una verdad, vamos a decir, la continuidad de esta conexión dependía de una verdad que ha salido a la luz, ¿vale? Una verdad que ha salido a la luz y esta situación, pues, vamos a decir, como que marcó un antes y después. Pues, en esta situación era muy necesario dejar las emociones aparte, esa conexión que sentías con esa persona aparte para tomar una decisión con objetividad, con claridad y con el poder de la palabra, ¿vale? Por eso digo la verdad, o sea, que aquí había que decir la verdad o sencillamente afrontar esa situación. Sagitario. Con un 5 de bastos, aquí tenemos unas energías de conflicto, unas energías, vamos a decir, de una lucha de poder también. A lo mejor aquí hay alguien que te decía que no, que no era así, que tatata, que tititi, o sencillamente esta verdad o esta cosa que salió a la luz, en el caso de que sea una conexión romántica, te dejaba bastante claro como que tenías que luchar, que tenías que hacer muchas cosas para llamar la atención de este hombre o esta mujer o sencillamente porque te daba la sensación esta de competencia, que había alguien más, ¿vale? O viceversa, como digo, esto es muy general, pero finalizamos esta línea con una carta del caballero de bastos. Tu energía, signo de sagitario, como que dijiste, pues aquí te quedas, yo me voy. Una discusión, disculpa, un bloqueo y como que ya no estabas para escuchar nada más, ¿vale? Por lo tanto, esta energía del caballero de bastos se sale en que se está yendo a galope de esta lectura, se está yendo hacia allá y es una energía de que de repente, de golpe, no te apetecía más discutir, no te apetecía más escuchar opiniones, ya está. Yo aquello como que te veo súper convencido de eso que estabas haciendo, signo de sagitario. No voy a decir que es una energía impulsiva, quizás sí, para algunos, pero que es una energía de una persona que hasta cuando, un rato después de esta cosa que ha pasado aquí, reflexiona, se enfría, que digamos, pocas veces se arrepiente esta persona, al menos de esta actitud que hicimos aquí, poca vez se arrepiente, porque lo ha hecho cuando estaba convencido, convencida de que esto es lo que había que hacer. Ups, no, hombre, no. Vamos allá, Scorpio. Hay que ver cómo cambia la energía de un grupo a otro. En algunos no hablan para nada y en otros habla, bueno, vamos allá, Sagitario. El Papa, la energía de Tauro, por si te dice algo, con un dos de copas, claramente esto es una conexión espiritual para la gente, que esto es una conexión romántica, que digamos, el Papa, que representa a Tauro, como he dicho, caballero, disculpa, el rey de copas, por lo tanto, puede que estemos hablando de alguien, de elemento agua, que viene a ser Pisces, Cánceres, Scorpio, o no, porque esto es muy general, reina de Oros, bueno, y reina de Bastos, aquí hay mucha gente, aquí hay muchísima gente, signo de Sagitario. Vamos allá. La energía de Tauro, claramente estamos hablando de una conexión bastante bonita con una persona, como he dicho, signo de Sagitario, al menos desde tu punto, había igualdad. Tú sabes cuando, por ejemplo, quieres a alguien y realmente le deseas que le vaya todo súper bien, tanto como te deseas a ti mismo, y esto, pues, no abunda mucho en estos días. Por lo tanto, es una energía bastante buena, signo de Sagitario, porque tenemos a una persona que está regresando para hablar contigo. Hablando de las relaciones, esto es una energía de compromiso, y este compromiso viniendo esto, esto es una persona que ya está en compromiso con alguien más, ya sea con su hijo, con su hija, como que tiene que cuidarlo, con su vida laboral, es una situación familiar, pero que tengo unas energías aquí de que esta persona realmente como que, a lo mejor ha sido él o ella que te ha confesado, que te ha dicho algo, algo que salió a la luz, pero que esta persona también espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, se siente súper comprometida contigo, porque a ver cómo se deshace de esta conexión, porque como ha llegado, ha llegado, y ha sido una sacudida. Signo de Sagitario, como te he dicho, esta persona aquí con esta energía del rey de copas, es una persona emocionalmente hablando bastante madura, bastante buena, pero es un poquito soñadora. ¿Qué significa esto? Pues mucho hablar, a lo mejor, mucho soñar, mucho planificar, pero de allá a llevarlo a la acción, no se está viendo mucho, la verdad, porque tengo las energías de una persona que, bueno, no voy a decir que le maneja, pero sencillamente como que le planifica. Una persona mejor que se ha enterado de que este hombre o esta mujer tenía ciertos aferes fuera de esta relación, porque veo que aquí hay alguien más, o ha llegado ahora, o había antes, ¿vale? había antes, esta mujer o este hombre, esa parte, saben que tienen competencia, esa competencia que eres tú. Signo de Sagitario, yo te veo finalizando esta lectura con la energía de la reina de bastos, disculpa, ya sea el hombre o mujer, aquí da igual. La reina de bastos, hombre, afectiva, afectiva y amorosa, no es la verdad, sino que es una persona súper segura de sí misma, y vuelvo a decir, no se arrepiente por la acción que tomó, por la decisión que tomó, no se arrepiente para nada, y es alguien que se ve bastante diferente de los demás, o sea, como que de repente estoy viendo que tú, esa persona con la que tengo una conexión espiritual, una conexión como sea, tú con tu mundo de yuppie, con tus cosas, es que no tengo nada que ver con ese mundo, pero que estás aquí todavía, ¿vale? pero que esta persona va a regresar, esta persona va a regresar, ciertamente te va a decir que en esta relación, la de ellos hay mucha frialdad, que no hay amor, que ta ta ta, que ti ti ti, bueno, al menos cuando regresa va a estar diciendo la verdad, al menos esta vez, va a estar diciendo la verdad, signo de Sagitario, y va a querer aclarar este conflicto que tiene contigo, porque es un conflicto notable, o sea, que se ve, se ve, para muchos esta situación está pasando desde hace dos meses, o esta conexión se dio desde hace dos meses, y que a lo mejor te ocultaron esto al principio, sencillamente ocultaron cierta cosa, pero que ya te digo yo, que aquí hay una energía de compromiso, para algunos regresa, tiene un compromiso, sí, pero te quiere tener otro contigo, al menos emocional, al menos aquello de que te quiere dejar bien claro, que es lo que siente bien claro, y como te digo, es una energía de claridad, de cierta manera, si uno de Sagitario es como que van a poner la pelota en tu campo, en tu tejado, en el sentido de, esto es lo que hay, te voy a decir las cosas claras, te voy a decir las cosas sinceras, y ahora tú decides qué es lo que vas a hacer, y te veo aquí, estando en esta situación, pero sin participar, es como que, bueno, aquí estoy, pero tampoco te piensas que te voy a escribir un SMS, un WhatsApp, ¿cómo estás, cariño? Es que ya te digo, muy afectivo, no, muy afectiva esta energía no es, pero no descartas la idea de volver a irte, o sea, tampoco, te veo actuando de una manera muy sana, en el sentido de que tu ego está activo, está allí, pero de manera bastante buena, bastante sana, cosa que, no te deja aguantar ciertas situaciones, que, en el caso de que lo tuvieras apagado, ese ego, o esa dignidad, estarías aquí aguantando, muchas cosas que no son, ay, sagitario, sagitario, esta persona, yo lo digo, ahí lo digo, y ahí lo dejo, nunca quiero hablar de estas cosas, pero oye, si aparece, pues aparece, esta persona necesita una limpieza, esa persona que hemos hablado desde el principio, pues necesita una limpieza, porque aquí le tienen atado corto, atado, pero muy corto, no te puedes ir, más allá no te puedes ir, creo que se ha entendido perfectamente, vamos allá, una cartita más, gracias, pues mira, esta persona está en esta situación, porque tiene que ver algo, tiene que pillar algo, se tiene que enterar de algo, porque por mucho que tú quieras, por mucho que ellos quieran, esto tiene pues, ¿cómo se llama esto? un proceso, te está diciendo que esperes, tú también vas a ver una, una señal, llámala como tú quieras, ¿vale? una señal, una revelación, que vas a ver, signo de Sagitario, se te recomienda mucho el elemento fuego, con cuidado, oye, sí, el, bueno, tu elemento, que pongas alguna vela, una vela en general, quema las energías negativas que hay alrededor, yo sin una vela, no sé cómo haría tantas lecciones, lecturas de YouTube y privadas, porque es que se tiene que quemar cierta energía, por lo tanto tienes que hacer esto, signo de Sagitario, te he dejado en Instagram, una limpieza de huevo, bastante buena y efectiva, para que te hagas, no es momento de hacerse esa limpieza, pero que claramente, cuando sea momento, tienes que hacerte una limpieza, porque ya sea esa limpieza, o la que te dé la gana, tampoco te estoy diciendo, hazte esa, alguna limpieza, ¿por qué? porque todo lo malo se pega, y de primera mano, sé que esto se pega, vamos allá, espera, en unas semanas, vas a tener una comunicación, vas a conocer a alguien bueno, quiero saber yo, qué es lo que va a pasar en unas semanas, qué va a pasar en unas semanas, gracias, gracias, bueno, pues lo que decíamos, este hombre o esta mujer, están en una relación de provecho, se están aprovechando de ellos, ya sea por una situación económica, lo que sea, es que tienen situaciones, cosas económicas en común, y puede que tu persona aquí, puede salir obvio, una separación o divorcio, lo que sea, siempre afecta a eso de la economía, mejoría de la salud, esto para ti, o sea, hay alguien en tu familia que te preocupa, o alguien que haya a tu alrededor que te preocupa, pues va a estar la salud mucho mejor, eso, esta persona no sé, porque sí, porque va a soñar, o alguien le va a decir, que se haga una limpieza, que se haga algo, porque aquí yo veo que hay algo que va a mejorar, signo de Sagitario, en unas semanas, esta situación puede mejorar, pero yo veo que para muchos de vosotros, signo de Sagitario, vas a tener la, vamos a decir, la claridad, sigo o me quedo, a pesar de que ahora mismo, tienes esa claridad, y no te está diciendo, oye, que esperes, que no te vayas, o que no te comuniques, es como que de cierta manera, para muchos no disteis, ni que sí, ni que no, hay una charla abierta, o se está abriendo una charla aquí, pero el que sí o no, no se está diciendo todavía, espérate, signo de Sagitario, porque su situación va a cambiar, en el caso de que tú quieras, de que tú quieras, y si no, pues eso, no hagas nada de momento, sigue con tu vida, no te está diciendo, que esperes, y que pierdas tu tiempo, esperando a alguien, sencillamente, pues está diciendo, vive tu vida, pero en esta situación, hay que dejarla, como un poquito ahí aparcada, ya veremos, Sagitario, la cosa que te quería comentar, yo, es que, bueno, la gente que viene conmigo, desde el principio, de este canal, sabe que yo antes, regalaba muchas lecturas, muchas lecturas, pero que he dejado de hacerlo, por cosas, porque no me da la vida, y todo este tipo de cosas, pero, ahora quiero volver a hacerlo, regalarle, pues, lecturas, regalar lecturas privadas, a, a los suscriptores, ¿cómo? pues, cada jueves, en la comunidad de este canal, voy a anunciar, quién ha ganado, pues, una lectura privada, ¿vale? cada jueves, jueves, voy a subir allá un post, voy a escribir algo, voy, no sé, algo voy a hacer, en la comunidad de, de el canal, de este canal, tú, me comentas ahí abajo, si quieres llegar a participar, me comentas algo, yo que sé, aunque sea un punto, un emoji, lo que sea, da igual, y yo voy a buscar un programa, o un app, o lo que sea, para que me escoja alguien, de manera aleatoria, no quiero escoger yo, porque, no, no, ¿vale? voy a dejarlo, en la mano, de lo que es la, la tecnología, que me escoja, y ahí yo voy a anunciarlo, ¿vale? y bueno, esta ha sido la cosa, que te quería comentar, para la gente que quiera, pues, llegar a participar, mucha suerte, signo de Sagitario, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, déjame saber ahí abajo, si te ha aplicado o no, no te olvides, de darle a like, de suscribirte, mil gracias, y hasta la siguiente, chao Sagitario.